Allá viene otro avión Si, ya le limpie el lente a la cámara Y ya estoy firmando Los avioncitos que van bajando Como cada 5 minutos baja un avión Si Si, esto yo no lo bajo hasta que llegue a la casa Porque Ya yo usé toda la capacidad Que tenía mi cajita Y ya está como al 80% usado Así que tengo que esperar hasta el 19 Si no tengo que pagar más Pero Cuando llegue a la casa yo lo bajo Con mi wifi de la casa Y que está haciendo Sigue en la cama todavía Ya dicen que es bueno Beberse un vaso de agua caliente En la mañana Ayúdenos Si dicen que es bueno para bajar de peso también Wow Voy a encontrar como Marguita Pérez Como la Como se llama La que yo te dije que era cantante La española Rocío Durcal Ahí está Virginia Que qué hace con la nalguita Se te seca Cuando baja de peso Baja de peso por la nalga Me gusta la nalga La que yo te dije que era No Guia de peso por la nalga No 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 Gracias.